¡Hey hola que tal gente! Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delict! Y en esta ocasión estamos de humor para ganar todos los posibles juegos mentales del asesino. Para eso estaremos usando solucionador de problemas, que básicamente te permite ver el aura del generador con más progreso una vez entras en persecución, y si tiras un palé se te revelará el aura del asesino por 6 segundos. Alerta que te permite ver el aura del asesino por 5 segundos luego de que patee lo que sea. Oportunidades para ver todos los palés y ventanas en un radio de 32 metros. Y finalmente Sprint para correr por mi vida. Antes de empezar les agradezco los super gracias del video pasado. Le mando un saludo a Jorge Ortega7797, a OsvaCastillo9064, a XT25XM, a Felipe Lane, a Al3000, a ByWanCarvajal6706, a Parciblos6495, a MikeFox722 y a BonnieBR4. Y muchas gracias a todos los miembros del canal que ya somos 45. Les agradezco mucho su apoyo, en serio. Que les recuerdo que si llegamos a los 50 habrá nuevos emojis y un mini premio para el canal en general. Es decir, para todos los que lo ven. ¿Llegaremos? Les aviso que estuve haciendo equipos con algunos de los miembros oro del canal. Los veo en las partidas, vatos. Uy, el bosque del refugio. De todas las variaciones existentes tenía que tocar a este pinche... Y ya hirió a dos. ¿Qué chingados es? ¡Oh, es un trampero! Otro beneficio más de tener alerta, güey. Puedes saber qué asesino es, siempre y cuando no tenga indetectable. Sobre, sobre, secamos. ¡Ahí está! ¡Ah, ya me vio! Ten miedo, trampero. Tengo un solucionador de problemas, ven. Bueno, pero antes primero vamos a sacarle provecho a las L's, ¿no? A ver si no las trampeó. No parece... ¡Oh, vuelvo a trampar ahí! Entonces no están trampeadas. Aquí, aquí. Solucionador de problemas aquí. ¡Ay, man! ¿En serio? ¿Golpeaste así nada más? No importa como quieras, pude ver. Puedo seguir viendo por dónde va. Aquí no creo que me sirva mucho, la verdad. Es muy alto. ¡La oveja! Tranquilo, men. ¿Qué haces? ¡Ahí está! Solucionador de problemas otra vez. Lo rompí muy rápido, pero... A ver. Voy a llevarlo al palé del fondo otra vez. ¡Eh, ciego! Es lo bueno de que los dejen tirados a veces. ¡Ah, a ver si lo rompes! ¡Ok! Se regresa. Vamos al otro palé. A ver si aquí quiere hacer un mindgame. ¡Man! ¡Haz mindgames, por favor! Quiero sacarle más provecho a esta madre. ¡Ese es el palé que estaba buscando! ¡Es el palé perfecto para usar solucionador de problemas! ¡Van a ver! ¡Me la vas a pelar, traferro! ¡Pinche gente miserable! ¡Tú eres un pobre pendejo! ¡Pinche gente estúpida y huevona! ¡Que no hace nada de su vida! ¿Qué? ¡Ah, hombre! Y lo peor de todo es que justo fue al generador que estaban haciendo. Tengo que encontrar el último. Uno lejos de ahí. No lo sé, pero... Algo me dice que está molesto. Ese no fue un generador. Está persiguiendo la lluvia. A lo mejor fue un palé. ¡Ja, ja! Puedo ver todo lo que haces, trampero. Lamentablemente lluvino. ¡Qué sad! Bueno, no importa, no importa. Si no acaban ese, yo acabo este. ¡Ah, la madre! ¡Lo soldó! ¡Ah, ya! Está persiguiendo a Venom. Creo que me había dicho que iba a llevar unas cosas para sabotear. ¿Por qué? Verga, lo está levantando otra vez. Sí, güey. Obviamente se te iba a escapar. ¡Qué feo! ¿Por qué hizo eso? ¡Ay! Tiene sin salida. Vente, men. No sabemos si va a venir para acá. ¡Ven, ven, ven! ¡Men! ¿Qué haces? ¡Ay, la Yui cayó en una trampa! ¡No puede ser! ¡Ay, no! No me digas que te vio, Venom. ¡Sí, sí lo vio! ¡Men! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Ok, lo carga. Yo creo que sí puedo levantarlo. ¡Ah, no puedo! ¡Ah, la bolga trae de equitación! ¡Casi, casi, tramperito! Y así es como lentamente todo se va a la verga. Espacio, espacio. Ok. Tengo que checar a ver si no puso una trampa. No, no hay. ¡Ya está! ¡Ay, no puede ser! Tiene lo mejor para el final. ¡Qué mamada! ¡Chingado, güey! ¡Ay, no! ¡La trampa! ¡No puede ser! ¡No! ¡La trampa! ¡Y alguien más cayó en una! ¡No puede ser! Matos. ¿Qué hacen? Ven, va para allá. Ni siquiera hay nada. ¿Cómo se desvenderse ahí? ¡No puede ser, güey! ¿Qué están haciendo? ¡Ah, hombre! ¡Ya mataron a Venom! Ya, ya se murió de su última, güey. Gracias. ¡Y rápido! ¡Ya viene! ¡Corran! ¡Me deja, me deja! Vio que tenía sprint. Pero va por la Yui. ¡Ay, qué sad! Apenas termine, me intento curar y voy por ti. ¡Es más, espérame! ¡Ay, lo salvaron! ¡Perfecto! ¡Ojalá! ¡Ojalá y la hagan! ¡Hey, Leon! ¡Nomás aguántame! ¡Déjame que me acabo el botiquín! ¡Más, espérame tantito! ¡Ya está! ¡Oh, no, no, no! ¡León! ¡León, cúrame! ¿Qué pasa? ¡Wey! ¡Cúrame! ¡No puede ser! ¡Chingado! ¡Hala madre! ¿Qué pasa ahí? ¡Wey! ¡Lo desconectó el servidor! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Cheque! ¡No podemos ir por ti! ¡I'm sorry! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Lo siento, Cheque! ¡I'm sorry! ¡Espacio, espacio! ¡Ay, miren! ¡El John está reparando ahí! ¡Ven! ¡Yo estoy reparando acá! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Qué tranza, pinches cabos de minero! ¡Ay, te están persiguiendo, ven! ¡Y es un trampero! ¡No puedo creerlo, güey! ¿Están dando dulces por jugar con él o qué? ¿Le pega? ¿Me habrá visto? ¡Ey! Lo más curioso es que no me había visto, sino hasta ahorita ¡Ay, le pega también a ese! Entonces, seguramente tiene sobrecarga o salmuera o alguna mamada, sí Algo de generadores ¡Vuelve! Suspicious Le pega, obviamente ¿Estarán aquí sus tres ganadores más juntos o qué? Y ahí va mi amadísimo amigo Jonah El más colgado de la vida ¡Le pega! ¡Ay, obviamente! ¿En serio que alerta es muy buena, la verdad? Debería usarla más Se fue, ¿verdad? ¡Ay, ya me vio! ¡Hey! ¡What happened?! O tal vez no ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fero! ¡Se norteó horrible ahí! Men, ¿a dónde vas? ¡Cuidado! ¡Oh! Sí, se vio la trampa ¿La vas a quitar o no? ¡A la verga! ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la idea? ¡Me sacó de onda de culero, güey! ¡No puedo tirar eso! ¡Qué! ¡No! ¡Yo te salvo, man! ¡Quédate en el palé! ¡Quédate en el palé! ¡Yo te salvo! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! No vamos a hablar de eso, güey Ya está, ya está Ya está, vamos ¡Ay, verga! Ahí viene Bueno, tampoco vamos a hablar de eso ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ay! Lo carga increíblemente ¡Ay, no alcanzó! ¡Chingado, güey! ¡No alcanzó! ¡Ven, ven, ven! ¡Déjate venir, trampero! ¡Déjate venir! ¡No mames, güey! ¡Va a irse en casa de locos en este pinche lugar! ¡Qué miedo, güey! ¡Ha habido salvo! ¡Porque la van a ir por la otra! ¡Y ahora corre y no mueras, por favor! ¡Sí te zafas, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Oh, sí pudo! Dios santo, volvió por su venganza, güey No quiere que acabemos esos generadores ¡Están muy pegados! Está poniendo la trampa ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué grandiosa trampa, men! ¡Muy, muy competitiva! ¡Ah, la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo hizo su propia trampa! ¡No puede ser, güey! ¡Eso es mamada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene que ser mamada, güey! ¡Ah, mejor no voy de aquí, güey! ¡Trampero, por favor, men! ¡Déjame acabar ese pinche ganador, ya! ¡Ya me quiero ir! ¡Ah, me gana aquí! Pero si hubiera tenido que solucionar el problema Otra cosa hubiera sido, güey Ok, es momento Aquí puedo activar esa mamada ¡Ahí vamos! No había manera que me pudiera ganar ese mindgame Salta muy bien Otra vez, otra vez, otra vez Men, pero piénsele tantito, por favor Ah, alerta me dio mucha información ahí Ah, esta pared es más larga No voy a poder aplicarla en la misma ¡Ay, güey! Esa sí es muy buena trampa ¡No mames! ¡No es cierto! ¡Ay, Dios! No puede ser, güey Hubiera sido lo mismo con teclado, güey Es con el espacio Es lo mismo, güey ¿Por qué ponen taquillas al lado de ventanas? Ah ¿Y esa mamada qué? What the fuck? Esa perefa, ¿qué, güey? ¡Qué pedo con el mundo! La tengo, la tengo, la tengo ¡Vamos, vamos! ¡Vénganse! No vaya a ser que tenga nadie, escapa Ay, tuvieron un chingo de suerte Que no lo tuviera, güey ¡Ya, vámonos! Guardamos el sprint Ya casi llego ¡Ay, no mames! ¡Es un cosplay! ¡El vato bien perdido! ¡Ay, madre! ¡Alguien estaba aquí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, con qué me trabé ahí! ¡Ya, vete, 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 vete! ¡Ok! A lo mejor aquí sí se regresa ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Cero juegos mentales! No puedo tirar este palet Todavía es muy temprano ¡Ah! ¡No mames! ¡Se... ¡Quedó en la choza ¡Loopiándose! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sal la vida del Ghostface! ¡Y ya se encontró! ¡Chingado! ¡Ya casi acaba ese ganador! ¡Le pega, obviamente! ¡Alerta value! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ya acabaron el primero! ¡Excelente! Voy a checar el de Jonah, güey Estaba literalmente A nada de acabarse ¡Ya llegué, mi amor! ¡Ah, la verga! ¡Tiene agarre el dragón! ¡Quién chingados usa esa mamada! ¡Ah, pinche agarre el dragón de la pela, güey! ¡Se acabó! Creo que ahí no hay nada ¡Acá! ¡Me voy para allá! ¡Se acabé! ¡Ay, ni siquiera me había visto! ¡Se iba a ver con la otra, güey! ¿Tiramos esto para solucionador de problemas? Que tampoco es que sirva demasiado ahí, creo Eso está peligroso ¡Ay, gracias al cielo, güey! Me dio la ventana ¡Gracias al cielo me dio esta gran ventana, güey! La salda no quiere perder tiempo, obviamente ¿Cuánto queda, güey? ¿10, 15 segundos? ¡La madre! ¡Va rápido! ¡Ay, mejor usar palet! ¡Ea! ¡Solucionador de problemas! ¡Ultra God! ¡Me salvo ahí! ¡Gracias por el contenido de calidad, Ghostface! ¡No caigan a ser realista perfecto! ¡Gani! ¡Oh, y salto! ¡Wow! ¡Otra vez salto! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Eso no digo, man! Y lo rompe para alerta ¡Perfecto, güey! ¡Perfecto! Va a ir a pegarle al motor Y al menos se lo acaban ¡Ha de estar bien enojado, güey! ¡Hay que revelarlo! ¡Vamos! ¡La meca y la gritó, güey! ¡Ah, la verga! ¡Y justo se desbloqueó la ventana! ¡Increíble! ¡No va a venir por mí! ¡Ni a mentadas, güey! ¡La meca y la lectiva! ¡Agarra el dragón! ¡Corre, chica! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, me ha ganado la puerta! ¡Pero yo puedo hacer esto! ¡Abre la puerta más rápido, bitch! ¡Ok, ya vámonos! ¡Aunque es tu turno, meca! ¿Le das? ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, la fundición de la miseria! ¡Muy bien! Tocó una de las variaciones chidas para lopear ¡Oh, es una cerda! ¡Ya no había visto una! ¡Puede ser que sea una partida fácil! ¿Me ves? ¡Ojalá y sí! Que ahora mismo el John es mi única esperanza Aunque, ¿quién sabe? Casi no me persigo en la partida A lo mejor sí sabe jugar muy, muy bien la cerda ¡Tengo solucionador de problemas! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Nos agacha! ¡Pense que ya lo haría! Solucionador de problemas, ¡ayúdame! Esos minisegundos donde puedo ver que se regresa Me ayudan un chingo Malo es que el palé está muy lejos ¡Oh! ¡Ay, no es cierto! El palé está más a la izquierda ¿What? ¿Por qué me pego ahí? ¡Ay, no, no, no! Simplemente nada, ve Miré muy, muy mal dónde estaba el palé ¿Se regresa? Tengo que jugar de forma segura, ve Ya está reparando el Jonah Perfecto La neta Si duro más de un motor Soy un dios Vamos al palé del fondo Aunque si sabe usar bien eso de agacharse Puede ser un problema Eh, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Estoy abrazando el loop como nunca en la vida, güey ¡Ay, güey! No esperaba que pegara ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! Ahora sí No puede ser Y lo usó, güey Lo usó ¿En serio lo usó? Tengo que quedarme visible Porque si no Va a ir por el Jonah Y ya vamos a esto, güey ¡Ay, Dios! Ok, salta ¡Ay, salta otra vez! ¡Sí, Diego! Ok, salta otra vez Ya terminó uno el Jonah ¡Uy! Se hace, se hace, se hace Ah, ¿en serio quiere engañarme con eso, güey? ¡Nada mames, Gerda! Sí, soy tremendo ¡Soy muy loco! ¡Soy tremendo! Soy un pinche loco, cabrón ¡No mames! Dios santo, qué intensa, güey Ultra intensa ese pedo Me queda un salto Solo uno, güey Ok, se regresa otra vez ¡Ay, maldita sea! Creí que se iba a regresar ¡Oh, tengo que tirarlo, güey! ¡What the fuck! ¿Qué te pasa? Obviamente lo voy a tirar Dios, alerta Sálvame, ya sé que está agachada Sálvame, alerta Cerda ¿En serio? ¿Qué le pasa? No puede ser, güey No puede ser Ya casi recupré el spring, güey Nomás imagínense Ok, este palet lo tengo que tirar antes Yo creo que ya Para que me sirva Y lo tenga que tirar Solucionador ayuda Sinceramente Más porque su pinche traje oscuro Y que está súper enana No te deja ¿Qué está haciendo, güey? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? ¡Ay! No hay nada aquí, güey Tengo que llegar a ese palet allá Vamos, se puede, se puede Ya terminó Dos Yonai Hablamos de que también Corrió hacia el generador O los tuvo que encontrar Se puede, se puede, se puede Casi tengo sprint Ay, muy lista Pensé que iba a golpear Con el poder Pobre sprint de mi vida, güey Nomás, güey Se perdió Ya, ya veo, ya veo Mira, mira, mira La verdad lo intenta muy bien ¡Dios! ¡Qué bueno que eso no dio, güey! ¡Uf! Ok, ok, ok Se puede, güey Ya está casi a la mitad 40 segundos 45 Un poquito más Se hace, se hace, se hace Solucionador Ay, no es cierto No, man No No ¿En serio tuviste miedo De que te acaban El último generador? Ay, lo peor es que va para allá, güey Va justito para allá A ver, a lo mejor La aleja Y puedo acabar el generador ¡Ah, hombre, güey! ¡Ah, hombre, no! ¡Qué triste! Hola, alto, Yonan Chingado Viene para acá ¿Tiene barbacoa? ¿En serio? ¿Se acabaré de curarme? ¿Se acabaré? ¿Se acabaré? ¡Ay, ay, ay, güey! ¡Sprint! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sprint! ¡Wey! ¡La tropilla está aquí! ¡La tropilla está aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Creelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, güey! ¡Wey! ¡Ay, chido! ¡Oh, oh, oh! Bueno, gente Y esto fue todo de probar Solucionador de Problemas Que realmente le saqué Algo de provecho En todas las partidas Aunque creo que Donde más sirvió Fue contra el Ghostface Les recuerdo que el día de hoy Estaré en Twitch Para seguir jugando El Cagados de Elect Empezaré a las 4 pm Hora México Espero puedan acompañarme Y ahora sí Sin nada más que decir Espero que se hayan divertido Si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y regalame un like Si quieres ver más De las nuevas habilidades Hasta la próxima ¡Gracias!